Julio Menchaca Salazar coronó una ardua y exitosa campaña estatal con un acto proselitista en la Plaza Juárez de Pachuca, donde se congregaron más de 30.000 mujeres y hombres, militantes y simpatizantes de los tres partidos que lo abanderan, Morena, Nueva Alianza de Hidalgo y Del Trabajo. La capital del estado fue el escenario donde el candidato común de Juntos Haremos Historia hizo su cierre estatal de campaña para dejar claro que la transformación será una realidad en la entidad. El aspirante a gobernador dijo que es momento de atender ese derecho y esa obligación cívica de votar el 5 de junio, pero además de cuidar ese voto que permitirá demostrar cuál es el proyecto que va a gobernar los próximos seis años. Dijo también que el movimiento que encabeza está fortalecido en un ejercicio de altura, de miras y generosidad por fundadores y simpatizantes de las tres fuerzas políticas de Morena, Partido Nueva Alianza y PT. El candidato común externó también que el proyecto que encabeza se nutre de todos los sectores de la sociedad, por lo que se comprometió a que todos van a ser atendidos durante su gobierno, pero sobre todo pondrá primero a los pobres como lo marca este movimiento. Durante este cierre de campaña estatal, Julio Menchaca estuvo acompañado por senadores y senadoras, diputados federales y locales, presidentas y presidentes municipales, así como distintos liderazgos de Morena, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo.